¿Qué es el número de refugiados? Según las cifras oficiales, el número de refugiados que busca escapar del enfrentamiento armado entre el gobierno y los grupos rebeldes aumentó un 25% durante enero último. El país que más refugiados sirios recibió es el Líbano, con 260.000 personas, seguido por Jordania, Turquía y Egipto, con casi 200.000 refugiados cada uno. En vista que el número de refugiados no deja de aumentar, el ACNUR estableció nuevos centros de recepción. Hace un año registrábamos cientos de refugiados en un día, pero ahora son varios miles y no dejan de llegar, destacó un vocero de la ONU. Al mismo tiempo, se observa que la continua llegada de refugiados incrementa considerablemente los gastos de los países receptores. Por caso, Turquía lleva gastados más de 600 millones de dólares en la atención de los expulsados sirios. Mientras tanto, continúan los enfrentamientos en el país. Según cifras oficiales, en los últimos días murieron más de 450 personas en distintos hechos de violencia en Damasco y las zonas aledañas.